mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos bienvenidos a la tienda más conocida mundialmente por sus descuentos que es ross van ahorita ya que ando tempranito y andamos mirando mercancía de toda la que tienen vamos a empezar con las bolsitas ok un recorrido rapidito ya está vean que es la de nela por que sabemos que es piel vegana como ver esta cadenita que se está atravesando ahí solamente 17 dólares original el precio era de 25 es así y en esta me llamó la atención también están muy pero muy bonita tiene ahí para ponerse de su correa y hacerse cross body esta viene siendo de 29 dólares y es así está muy bonita verdad están llegando también pequeñitas así como esta de la marca que es esta dice que es de y tenía que atravesarse la correa en frente del precio 38 dólares solamente se me figura como una maleta un maletín cita muy bella también y bien ayer les enseñe o hace días para atrás enseñe una en un vídeo así de 50 dólares y aquí la tienen en un color cafecito más oscuro acabé una etiqueta rosa vamos a ver qué es es de 12 dólares original era de 17 y es de la marca solamente para su celular por ese descuento no lo llevamos esto también los colores me gustan están bellos es de 20 dólares tiene este aquí un botón en la parte del centro para cerrarse espacio para su celular muy hermosa a una de mis hermanas le encantan las bolsitas así de telita aquí está otra como un show y esta es de 20 dólares también también tiene bastante espacio para su celular parece que no es nada más para el celular voy a decir parece que tiene espacio para las tarjetas pero no estas ya las hemos mirado mis amigas ya saben que siempre nos podemos encontrar bueno la mayoría de veces podemos encontrar este tipo de bolsas aquí abajo es algo muy pero muy bonita de 30 y un dólar los tomis una muñequerita pero está completamente diferente bien qué bonita esta es de la marca tazac es vegana y cuesta solamente 17 dólares es un cierre ahí y tiene su agarradera aquí diferente verdad única están un poquito vacíos de bolsas en esta tienda otra un poquito diferente 18 dólares por esta hay una que es grande pero bien lo hemos mirado antes esto es solamente 45 dólares aquí está una alargada de la marca que es solamente para su celular y cualquier otra cosita solamente 27 dólares tiene su compartimento ahí y ahí y aquí veo una chiquita que se mira bonita en que hermosura tan pequeñita va a ser piel vegana y si es de solamente 10 dólares nada no es nada mis amigos aquí tenemos esta puma crossbody solamente 11 dólares por ella no hay mucha variedad de esta vez bueno aquí en esta tienda no esta es una tommy hill figure blanco con negro y gris por 31 dólar ve una juicy aquí en la parte trasera y dónde está el precio 25 dólares por esta en algo puma aquí en la parte de atrás es una mochilita y trae este pouch con ella solamente 15 dólares y parece que aquí tienen esta que les enseñe hace unos días para atrás y vean esta sí creo que es diferente de que ya no hay 50 dólares y una en amarillo de la marca 10 va a ser del mismo precio que la otra estas ya las hemos mirado varias veces así que sí ni siquiera se las enseño que dicen enseña no manita díganme y si les enseño ok sombreritos ya ven para la calor que ya está aquí sobre nosotros gorritas rotas estas a ver qué dicen déjenme un poquito ok dice cowgirl es para una vaquerita de 8 dólares aquí mire un sombrerito con brillos vean este es así la marca es Alexis Vendel y es de solamente 9 dólares y parece que hay uno de conchitas es así el sombrerito y este es de 9 dólares uno en rosadito y qué bonito solamente 8 dólares y la marca es la misma Alexis Vendel esta marca yo sé que la buscan mucho porque cada vez que se las enseño se vienen sobre de ella estos son de 49 dólares Babyliss Pro este es un cepillo secador y esto da vueltas así que le seca su cabello para que no estén ustedes cansándose de su canilla al estarle dando vueltas solito le va a dar vueltas este miren que eso es lo más cansado estos son de cerámica de una pulgada y es de 20 dólares acabo de llevarme yo una secadora para mi princesa ya ven que ella también ya se está empezando a arreglar aquí está otro cepillo secador de 27 miren aquí hay otras Babyliss Pro cerámica una pulgada y son de 40 dólares de estas hay dos encontré unos cintos en cadena que están un poquito diferentes son de la marca Juicy vean nada más cuánto brillo son así este es en tamaño extra grande por solo 9 dólares súper baratos y unos Tommy's en rojo estos no son doble vista es de 13 dólares una GK&Y en 1X y la verdad esta creo que no tiene el precio vean otro Juicy en extra grande también este ya está rebajado por 5.50 es así y así no es doble vista Calvin este es de solamente 13 dólares y es un cinto regular igual no es de doble vista ok para que no se me emocionen vean una MK LXL y pues ya sabemos que estas son como de 25 dólares verdad creo que aquí tiene el precio mis amigas vean 28 ay esta inflación ahí vamos para arriba 17 dólares por esta DKNY que es una muñequera y una cangurera al mismo tiempo wow esta para una vaquerita de 15 dólares pero vean nada más el tamaño de la hebilla vean esto es algo que casi nunca les enseño mis amigas pero tienen cositas bonitas en esta tienda 3.79 por este este par de brochecitos también aquí o varios brochecitos por 4 dólares sus hair ties por 4 igual se llevan bastantes 4 también con sus perlitas vean estos que me pasé aquí de la marca Capelli por 3.79 aquí tienen unas diademitas con sus perlas de 4 dólares y son 3 de ellas sus maripositas por 4.79 esto para cuando se van a arreglar su cabello son 6 pins por solamente 3 dólares vean esto es que hermosa es para una niñita de 4.29 verdad que si hay cosas bellas y así les gusta rasurarse su ceja vean estos son bastantes de ellos por donde está el precio 6 dólares ahí está y ya tumbé unas vamos a ver a la mejor son las que nos vamos a llevar estas son Twig and Arrow de 4 dólares me gusta el color y otros de la marca Lux solamente 4 dólares y vean más mis amigas en 4 dólares igual y en zapatitos mis amigas miramos unos cuantos y nos vamos ok creo que estos no los hemos mirado 21 dólares y son de la marca Mark Fisher estos están bonitos el color en tamaño 6 40 dólares de la marca Reebok son así ayer grabé bastantes videos mis amigas y creo que traigo la garganta un poquito dolorida 30 dólares por estos vean que belleza de la marca Guias eso pasa cuando de repente se pone uno a trabajar duro termino con la garganta irritada así es esto ni modo estos son de 23 dólares Flexit en la marca vean aquí están y estos que les he enseñado varias veces ya y ni tiene el tamaño bueno hay que echarlo con el perrito creo que alguien me encargó unos así vean aquí Annie Comfort super lindos y estos en 8 que también están bellos 16 dólares por esos y si les gustan perlitas vean estos de Jessica Simpson que hacen unas chanclitas tan hermosas solamente 23 dólares por esos y están llegando estos plásticos de 11 dólares y vean poco a poco van apareciendo estos creo que ya nos llevamos algunos para algunas clientecitas mías 28 dólares mis amigas pero que belleza de zapato examinen nada más lo doradito hermosos vean que belleza me encantan tengo que buscarle unos a una clientecita es amante de yes y yo sé que le van a encantar esos bueno mis amigas aquí les dejo este video que el eterno me las bendiga besitos a todas nos miramos mañana adiós gracias ¡Gracias!